Un cuadro, un cuadro en la mano y nada más? Y yo, el carbo viejo y el otro viejo. Si, el cuadro en la mano. Una foto del padre y el negro que han fundado el sitio, y yo. El negro, y yo, no es negro. Si, negro, como que no? Ellos son morenos. Mira, el de la izquierda es negro, está abajo. A ver. Ellos, porque van todos blancos? Ellos que, para tocar los cojones? En serio, lo de ahí de blanco, tío. Chiquilla, no llore, por dios. Hostia. Llora, 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 llora. Ellos, esto de miedo puro, a mi no me joda. Ellos. Ese era un cósmico, tú lo has visto. Ese era un cósmico. Ahora el teléfono. Coge el teléfono, coge el teléfono. Coge el teléfono o ir para allá? No, no, coge el teléfono. Erika Mason. ¿Tu quién eres? No queriendo hablar contigo. ¿Quien? ¿Quien? Te he estado observando toda tu vida. Hostia. Espera. Tu padre no es quien creías que era. Yo sé que era música. Encuentra a Alodicarte. ¿No? Mira lo que le hizo. Mira quien me haces en realidad. No, 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 hay que preguntarle, hay que acusar, si ella es la que la mato. Te encontraré. Si no miras, no lo sabrás nunca. ¿Tu sabes quién es tu madre? ¿Yo? El de mate. El de mate es los exámenes. Chiquillo, cuando vamos a hacer una pregunta, razonan un poco con la cabeza. Esa es la tía que le zanjor pecho al padre. Que le va a preguntar, que le va a decir. Ella, tú fuiste el que mató a mi padre, asesina. Eso no se dice, hombre. Que no. No. Es pregunta, para saber información. Mira, o ir para la caja. Esto es la caja, donde ha dicho la mierda de la tía que vayamos. Y esto, no se lo que es. Esto es ir para afuera o algo. ¿Dónde vamos? ¿Por qué pone privado no entrar? Y cada vez que pone privado no traes tú entras. Vale, vamos a ir afuera entonces. Illo, va para afuera. Esta chiquita cojona perdí. Yo tendría los huevos de corbato también, ¿a verdad? ¿Y yo? ¿Y yo esto qué es? Explorar. Y yo estoy escuchando un grillo yo por ahí. Cuidado. Illo, tira para adentro, tira para adentro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tenías que esperar? ¡Te ha cagado! Eh, chica, es más cara. Llamada de teléfono. Sonó el teléfono. Era una mujer, me conocía, dijo que... Me dijo... Dentro, ya. Por la cara. Este sabe algo que no nos lo quiere decir. ¿Qué haces? Ese cani. Deja el teléfono. Nunca. ¿Cómo le va a la policía? ¡Y yo el símbolo! ¿Y tú? Tengo derecho a ver tu identificación. Esto es privado, no puedes entrar así como así. No soy policía. Se suponía que debía estar aquí. Si tuvieses que estar aquí, deberías saberlo. ¿Ese tiene más droga en la cabeza? Sí. Sargento Blake, he llamado esta tarde. Estaba citado con la doctora Ballard. Solo puedo disculpar. Hoy ha habido otra crimen. Sargento Blake, soy Rosa Ballard. Supongo que conoce al inspector jefe. Gracias, doctora. ¿Le importaría llevar a Erika a su habitación? Tengo que hablar al inspector jefe. Y yo esa... La cara de la vieja no me gusta, eh. No me gusta... Esa es la pederata. Patan el pecho más largo, eh. Imagino que no me recuerdas. Y yo esa la que ha llevado por teléfono. Shh, shh, espérate, espérate. Solía cuidar de ti, cuando eras niña. Me acuerdo de ti, porque ando por el sótano. Buscando a Santana. ¿Conocía a mis padres? Claro. Tu padre me enseñó todo lo que sé. Y tu madre... Era increíble. Caskerov. Con la primera brillante. Tan... Lista. Divertida. Cualquiera sabe lo que hacía. Esto es. Tal vez te suele. Ahora hay un montón de... de excrementos de tortura. ¿Tú? Una buena invitación. Y yo, pero los del espejo tapado, que para tocar los huevos. Si necesitas. Y yo, esta otra madre, que a mi no me jodas, eh. La vieja esta metida en todo el fregado, eh. ¿Y tú? El papa. El papa francisco. No, este es el papa papa. El papa de Erika. La madre de fotos de cazada y nos trago en el marido. Y yo, la caja de herramientas. Y yo, esta otra. Y yo, esta otra. Y yo, no veo como se abre, ¿no? Ahí vamos a darle despacito, despacito. Y yo... Como que hace el de abajo para arriba y el de arriba para abajo. Hay una nota que pone... Sigo buscando. ¿Que es la cajita? Uy. 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 Y yo... No, otra mano no, eh. No me jodas. Yo no, ese es mucho abrir. No me gusta. Ichu. Eh, eh, aquí está. Eh... ¿Que es? Lo que tenia al padre... Lo que tenia al padre en la mano. ¿Que ya no lo tienes? Ah, ese es un disco de música. Tiene más años eso que mi abuela, chiquillo. Eso tiene más años, que jodos de hueón. ¿Tanto, tío? ¿De qué? A mí me ponen una boda con esa música y lloro ellos. Y de la emoción no es. Lloro ellos. Mira nada. Es que tú respira todo, respira. Se va a chupar todo el polvo que tenga en la habitación. Ellos ya empiezan las cosas de miedo, ellos. No, no. Limpia, limpia. Ellos limpia. Uy. Erika. Ellos no me dan lugar a limpiarlo. Ay, que pena, yo no lo puedo grabar. No te metes un poco de tiempo. Mira abajo de la cama. ¿Y tú? No te metes un poco de tiempo. No te metes un poco. Ellos no vale. Ellos no... Un regalo. Ellos. ¿Qué? Que la desmonetita en el vídeo. Que no. Las Nancy, ellos. Esta vieja la caja, pare que la han desenterrado ¿Eso es arena o parte de la caja? Ello, no me joda, tío, que puto más rollo da la puta muñeca Esa no la encontramos al final, tú verás Hija puta, que foda Ello, Ana Bel Ahora dirás la madre, tú verás Ello, ¿ese brazo cuál es? Es lo que tiene la niña, ¿no? Es igual que tú Mira, ¿verdad? Bueno, igual, no, a mí no me comparen Ello, no, esa música no me gusta a mí ¿Ello está? Ello, Álvaro No, no, yo no le quiero ver el pecho abierto otra vez Tiene el pecho topado y se pone a sonreír, cabrón Mira, mira Dispara, dispara, dispara Otra vez la cara Ello, apúntalo, esta es negras ¿Qué tiene el duro largo? No, Ello, la pesadilla Ello, que fe, le he visto aguantándose aquí al lado A ver, el espejo, que yo creo que es para mirarse a lo mejor lo que tiene Y ese espejo está más sucio que la gafa a mí, ¿eh? Y yo no veo cómo está la niña, tío ¡Hostia! Más grande que lo que tengo yo, ¿eh? Es más grande que el porrazo que tengo yo, tío ¡Hostia! Su puta madre Ello, esa que viene Ello, esto es un convento Esto es un convento de eso Ello, ¿pasamos descaradamente o vamos a hacer buena gente ya que están limpiando, hombre? Vamos a rodear Ello, no, no, no A ver, pasa por encima No, hombre Mira, le hemos caído bien, mira Uy, uy, uy Ello, ¿cómo se llama los sitios estos de los locos? Convento Ah, un manicomio Un manicomio, esto es un maricomio de esos Bueno, lo convento también Tú solamente mira a la vieja y a esa limpiando ¿Esa quién es? Esa es la versión de la niña Y yo Y yo Cigarillo Hacer frente Retroceder Retroceder Venga, venga Sí, porque está fumadísima y no Te ha metido una vuelta Y yo, pues no veía, ¿no? De donde eres, muchacha Eso creía Lo viste Ven aquí La llamada suicida Y yo, esa muchacha, ¿de dónde será? La que fuma Yo les quito los problemas Chica mala Música Chica mala No es culpa suya Culpa a la sociedad Hombre, claro Como que estamos en una sociedad Siéntate, te enseñaré algo Esta, esta tiene, esta tiene algo que no... ¿Ves esta parte? Es simple Cuatro notas Yo que las vea Yo no sé si son cuatro Antigua El resto yo Habrá que simple, ¿no? El resto yo Quiero ir A ver, dice la otra Ella baja la música Esta tiene algo que a mí no me... ¿Los labios? No sé ella Pero a esa mujer negra Me tiene... ¿Y yo? Se nos muere Se nos muere Ah, una moqueta, una moqueta No pasa nada Una moqueta, seguid yo ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Eso no es una moqueta? ¿Qué estáis haciendo? ¿Y ahora la otra? No, 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 no No limpiéis No hay que limpiar sin supervisión Estás en grande No entra en pánico No les importa No, 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 no Ni se te ocurra Kersti, Kersti, cálmate ¡Ayúdenme! 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 ¡Soltad! 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 Advertir, advertir Advertir No he hecho nada No voy a protegerse ¡Me calmo! ¡Me calmo! ¡Es difícil! Ellos, que era una pichichita endless de ropa Esa que... Esa hueca cual, eh ¿Eh? Eso digo yo, tres metros, ¿no? Al despacho principal Adelante A ver, despacho el director Una menos, ellos ¡Haz círculo! Eso digo yo, Dios alto Tiene menos pelo que las fotos ¡Je het! la última vez casi me llegabas a la mesa soy Lucien Flavio si, yo lo que he este hospital con tu familia muñeca de la infancia Abel